Y yo, 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 yo Tumba Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de trajes, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila, ñez Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real, me parece natural, metal Así te pones a bailar, que te pongas freno cuando te pones a sudado Amale el video pa' sentir tu flow, diseñarte niña pa' llamar la tensión Te mantienen tensión, sin bajar la presión Y su lado tiene que dar el pecho de corazón Dejame mordidita, estoy vampiro bien demente Dejame mordidita, en el oscuro y sin la gente Dejame mordidita, despacito y lucamente Dejame mordidita, amarradito bien demente Tengo la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, y ta, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita La picaíta, la picaíta, la picaíta Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos avanzando, se la mordidita Que la marea, esta picaíta, la picaíta Hi, the dance is called the Bide, Choragua by Real Vols. It's a 64 count forward, easy, intermediate level like dance. There's no attack, no restarts in this dance. Session 1, starting with your right foot, wave, side, behind side, cross, chasse to your right, back rock recover. Next session, side hold and clap your hand, ball side scoff, just bounce quarter turn right, cross, quarter turn right, side, cross. Next session, side and dip a little bit, touch left foot to left diagonal, side and dip a little bit, kick right foot to right diagonal, behind side, cross shuffle. Next session, side and dip a little bit, side and dip a little bit, side and dip a little bit, kick to left diagonal, behind quarter turn right, shuffle forward. Next session, toe strut, step forward, pivot quarter turn, cross toe strut, quarter turn left, stepping back, quarter turn left, stepping to side. Next session, heel grind, side, side, heel grind, side, behind, kick ball cross. Next session, side, together, shuffle forward, rocking chair, forward rock recover, back rock recover. Last session, side, together, shuffle back, back rock recover, step forward, pivot half turn left. That's the whole dance, now let me show you the count. Session one, one, two, three, four, five and six, seven, eight. Session two, one, hold two and three, four, five, six, seven, eight. Session three, one, two, three, four, five, six, seven and eight. Session five, one, two, three, four, five, six, seven and eight. Session five, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Session 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 Session 7, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8 Session 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8 That's the hot dance. I hope you enjoyed. Thank you for watching. Thank you.